Hola que tal amigos, te saludo a tu amigo Oscar Lobo del Grupo Climax La cama que mas rechina, la cama que mas rechina, la cama que mas rechina, es la cama de mi vecina Y bueno te encargo por ahí el video y mando un saludo muy especial a Ubícate Jarocho Ubícate Jarocho, por favor sigue la página Ubícate Jarocho Nosotros estamos por aquí desde Colombia saludando a Ubícate Jarocho Y por supuesto mandándoles un abrazo fraterno a la página Ubícate Jarocho allá en Veracruz Y bueno sigue por ahí Oscar Lobo oficial y por supuesto pide el video de la cama que mas rechina Aquí a través de la página de Ubícate Jarocho, lo mejor de lo mejor para ti Que comience la fiesta, sa, sa, sa